¡Hola, Juan! Niña, yo te llamo después, ¿oíste? Lo voy después de Perú, ¿qué pasó anoche? Papá, eso fue una locura, mi hermano, la chama esa está loca, mi hermano. Tú sabes lo que es que me la llevé para la habitación del hotel, papi. Ella quería hacer el amor en un ambiente diferente. ¿Y entonces? Empezó a coger una manguera así, echar agua por toda la habitación. Empezó con unas tapas ahí, a hacerle ruido como si fueran truenos. Y como si fuera poco, cogió la luz y empezó a encender y apagar la luz como si fuera relámpago. Mi hermano, pero esa debe está loca. Pero bueno, al final, al final, ¿hicieron el amor o no? Papá, ¿tú estás loco? ¿Quién se va a concentrar con esa tormenta, mi hermano? ¡Oh! 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 La señorita que tiene sus pizzas, como usted pidió dos, la tercera va por la casa. Ay, muchas gracias, qué maravilloso lugar. Si pide cuatro, me llevas a mí para tu casa, ¿viste? Se fue en trinturo, cambia. ¿Qué te trae por aquí, mi hermano? Oye, no, mi hermano, te iba a preguntar una cosa. ¿Cómo se llaman las mujeres esas que quieren tener sexo todo el tiempo? ¿Ninfómana? No, 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 ¿a qué número se llaman? ¡Ah! 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 ¡Bienvenido a Miami Medical Examination! A ver a usted, ¿qué pasa? ¿El doctor, qué le pasa? ¿Por qué viene? Es que me estoy quedando durmiendo en la guagua. No, 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 no. Pero eso no pasa nada. Aquí todo el mundo se queda dormido en la guagua. Sí, pero el problema es que eso es el chofer. ¡Ah, Dios mío! ¡Estás a la ventana para allá! ¡Médico! ¡Ah! ¡Ah!